Damas y caballeros, la friendzone es una tragedia para casi cualquier hombre y hoy veremos las consecuencias de caer en ella, atentos, este video se ha hecho extremadamente viral en las últimas horas y es que durante la Eurocopa en el partido entre Alemania y España ocurrió esto en una kisscam, atentos, miren muy bien, ok, o sea los están grabando ellos para que se den un beso y miren lo que va a ocurrir en este instante, la chica le negó el beso, lo ven, la chica le negó el beso y no solo eso, lo celebra, está sonriendo, está muerta de felicidad impresionante y el tipo simplemente hizo el ridículo y este video ya se hizo extremadamente viral, o sea increíble pero cierto, imagínense de un momento normal, de un momento que pudo haber pasado desapercibido porque bueno, en una kisscam hay muchísimas personas que se besan, muchísimas, pueden pasar de pronto 5, 6, 7, luego pasa un rato y vuelven a poner la kisscam en varias ocasiones, entonces es algo normal, es algo de trámite, pero luego a veces pasan escenarios como este, escenarios que terminan siendo hiper virales, pero bueno, vamos a ver una vez más esto, pero quiero que lo veamos en pantalla grande y quiero que veamos frame por frame, aquí la mujer hace como así de, ah bueno, ni modo, ni modo y el tipo piensa, ya la hice, ya la armé, o sea alcanzan a apreciar el tipo literalmente, aquí en este momento, en este instante, él seguramente pensó, ya es mía, le voy a dar un beso, finalmente lo logré después de tanto tiempo, pero de pronto, uy miren, aquí podemos apreciar que el tipo si va por el beso, miren nada más, el tipo va directamente por el beso, pero ella le hace la cobra, o sea, ella le hace así el rostro, como que se lo niega, ahí se nota claramente que ella le niega el beso, es triste, pero es cierto, o sea, imagínense nada más, y bueno, ese tipo podemos ver que en este instante, uy uy uy, quedó totalmente ridiculizado, y aquí vemos todo el proceso, uh la la, o sea, el tipo ya aquí ya está con cara, miren el rostro del sujeto, mírenlo, ya hasta incluso hace sus manos como de, ni modo, lo intenté, lo intenté, hice todo lo posible, increíble, o sea, el tipo es consciente de que perdió su única oportunidad, quizás perdió su única chance, y la mujer le da completamente igual, la tipa está riéndose, la tipa es consciente, la tipa siempre ha sabido que este es su sin, que este es su beta, que este es el perdedor que le da absolutamente todo, imagínense nada más, estoy 100% seguro, 100% convencido de que este hombre se ha rebajado una y otra y otra y otra vez por esa mujer, y nunca ha conseguido nada de ella, y cuando tuvo una oportunidad, un momento que era, era un beso random, un besito tipiquito listo, no más, bueno, ni así lo pudo conseguir, ¿por qué ocurre esto? es muy simple chicos, porque ella no lo ve como, o sea, ella no lo respeta, esta mujer literalmente no lo ve, nunca lo ha visto como una potencial pareja, y él, aunque en algún momento le diga, oye, me gustas, ella le va a decir, ay, pero es que yo solo te veo como amigo y bla bla bla, y lo va a rechazar, a ver, yo pienso personalmente que si alguno de ustedes se encuentra en esta situación, si alguno de ustedes está frenzoneado, lo mejor es que vayan y se lo digan a esa mujer, personalmente, bueno, yo pienso que los va a rechazar, yo pienso que te va a mandar al carajo, pero es una oportunidad muy bonita, el rechazo a veces te ayuda a crecer y a formarte como persona, es importante que salgas de la frenzone, es importante que salgas de ese círculo vicioso y de eso que no te lleva a ningún progreso, que incluso te deteriora, porque muchas veces tienes que ver como la chica que te gusta, como la chica de la cual tú estás enamorado, termina saliendo con otros hombres, y eso es denigrante para ti, eso claramente baja y perjudica en tu autoestima, y yo pienso personalmente que lo mejor que debes hacer es ir y decirle que te gusta para que ella te rechace, porque te va a rechazar, a ver, sería extremadamente raro que te acepte, muy muy raro, muy muy raro, ella lo más probable es que te va a rechazar, y en ese momento tú le vas a decir, ok, no te preocupes, acepto, o sea, acepto que me rechaces, no pasa nada, estamos bien, nos vemos, y ella te dirá, podemos seguir siendo amigos, y tú le vas a decir, no, porque yo no quiero tu amistad, y vas y le deseas buena suerte, de la forma más cordial posible, y te marchas, a partir de ese punto lo que vas a comenzar a hacer es desarrollo personal, vas a crecer como hombre, vas a ponerte a hacer ejercicio, vas a ponerte a tratar de generar ingresos, te vas a vestir mejor, vas a convertirte en el hombre que no eras, y lo que inevitablemente ocurrirá es que esta mujer se arrepentirá de la decisión que tomó, se arrepentirá de haberte rechazado, sin embargo, sí, es casi seguro que ya va a volver, pero cuando lo haga, quiero hacer mucho énfasis en esto, cuando esa mujer vuelva, ahora la debes rechazar tú, tú la debes rechazar a ella, en serio, es que no te puedes quedar con ella porque ella nunca te respetó, y como no te respetó, si tú y ella tienen una relación sentimental, te va a degradar por completo, porque es una mujer que no te respeta, entonces, tristemente, ¿qué quieren que les diga? Yo personalmente pienso que lo mejor que puedes hacer es no volver con ella, pero sin lugar a dudas debe ser lo más cordial posible, eso es muy importante, que te despidas de forma cordial, de forma súper bonita, ¿vale? Es muy, muy importante, es crucial para el futuro, para que ella siempre constantemente piense que tiene una posibilidad contigo y que ella te vea mejorar, que ella te vea desarrollarte, que ella te vea crecer, que ella te vea convertirte en un hombre chingón, ¿va? Eso es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cómo entras en la friendzone? Esto es muy importante, entras porque tú no eres claro con tus intenciones, desde la primera interacción que tú tengas con una mujer debe ser claro y concreto en tus intenciones, debe ser directo, muy, muy directo de decirle, ¿sabes qué? Yo quiero esto, esto, esto y aquello, o debes más bien tratar como de ligar con ella, es muy importante desde el primer maldito momento, desde las primeras interacciones que tú tengas, porque si no lo haces, ella va a creer que tú no tienes los pantalones para llegarle, porque esa mujer ya asume que a ti te gusta, o sea, ellas lo saben, las mujeres son conscientes de que tú te sientes atraído por ella, ¿vale? Por eso es importante que desde el primer momento seas claro con tus intenciones, es vital, es crucial, es fundamental, en verdad chicos, deben ser claros y concretos. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, personalmente, opinión muy, muy personal, yo creo que sí, debe ser directo, pero nunca, jamás, jamás, jamás le digas a una mujer que te gusta. O sea, a ver, yo sé que acabo de decir que te le debes declarar, sí, tú te le debes declarar si ya estás dentro de la friendzone, pero si tú ya estás comenzando una interacción con una nueva mujer y quieres ligártela, yo creo, yo considero que no debes decirle que te gusta directamente. Es más, incluso se la debes voltear, me parece algo mucho más inteligente volteárselo y decirle, yo sé que te gusto, yo sé que puede parecer una tontería y que me dirás, oh Dios mío, y cómo, y cómo sé si le gusto o no. A ver, si tú estás en una cita con ella, debes asumir que ella se sienta atraída por ti. O sea, tú lo estás asumiendo, por lo tanto, debes tener los pantalones para verla, mirarla directamente a los ojos y decirle, yo sé que te gusto. Díselo así, en serio, ve y se lo dices así, yo sé que te gusto. Pero lo que nunca, nunca, jamás en la vida debes hacer es, bueno, si a ti te gusta esa mujer, comenzar a venderte como un amigo, como el fiel amigo, el que le hace todo, el que la cuida, el que la quiere, el que la ama. Porque si lo haces, te verá como una amiga más. Tal y como le ocurrió al chico del video. Este chico es una amiga más, ella no lo respeta, no lo ve como un hombre. Y ella incluso se besaría con cualquiera antes que con él. Recordemos que esto ocurrió en su momento, en un video bastante icónico, bastante conocido, que fue este, no sé si lo recuerdan. O sea, este tipo les cayó la kisscam también a estos dos y este era su amigo. Entonces ella, en lugar de besar a su amigo, al frinzoneado, prefirió besar al tipo de atrás, miren. Literalmente fue por un desconocido. Ella prefirió besar a un desconocido antes que besar a su amigo sim beta, proveedor, que le hacía prácticamente todo. Al sim que le regalaba cosas, que le hacía favores, ella prefirió besar a un desconocido antes que su amigo frinzoneado. Increíble, pero cierto, incluso se ríe. Miren nada más, a pesar de que el amigo hizo el absoluto ridículo y que incluso se hizo tendencia. Pero bueno, entonces chicos, es muy importante y es vital que actúen de esta manera y que traten de salir de la frinzone. Personalmente insisto, si ya están allí, lo mejor que puedes hacer es ir y decirle que te gusta. Repito, ella te va a rechazar. Ella te va a rechazar 100% seguro, porque si estás frinzoneado es porque ella no te ve como un hombre de valor. Ella no te ve como una potencial pareja. Por lo tanto, ella te va a rechazar de una vez, asúmelo. ¿Va? Tú vas a ir a decirle me gustas para recibir el rechazo de ella. Sin embargo, no te vas a enloquecer, no le vas a gritar, no vas a hacer un pancho, un escándalo. No, 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 no. Vas a irte de la forma más formal, elegante posible para que ella entienda el hombre de verdad que se ha perdido. Con el paso del tiempo lo entenderá. Cuando ella vea hacia atrás, cuando ella vea al pasado, sabrá que se perdió de un absoluto chingón. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.